Uy, glorioso sabor de calle, glorioso mixquad, Dios bendiga a los hermanos Luna por estas gorditas. Amigos míos sean bienvenidos a un video más de La Garnacha, que apacodacha, como no. Y hoy como quise recordar viejos tiempos de cuando iba en la prepa, cuando patinaba, nos vinimos a comer a este hermoso lugar que se llama Las Gorditas de los hermanos Luna. Estoy seguro que muchos de ustedes que me están viendo, seguro la reconocen, pero para los que no la reconocen, les explico que venden gorditas, como de este tamaño, de este diámetro, rellenas de pastor. Vamos a comer porque ya me está dando hambre y quiero recordar buenos momentos. Yo generalmente cuando vengo, porque soy un poco afín a este lugar, me pido la clásica, que es la gordita rellena de puro pastor, a veces con quesillo, a veces sin quesillo. Pero también podemos encontrar campechanas, con suadero, con tripa. Con tal de que lo vean aquí en el puesto, ustedes lo pueden agarrar y meterlo en su gordita. Ahora sí, vámonos preparando porque se viene con todo. Amigos, ¿cómo les explico toda esta emoción que estoy sintiendo en este momento? El contraste de colores, el olor, el sabor seguramente. Ah, viejos recuerdos que me traen una sonrisa a mi cara. Les explico que la gordita aquí ya te la dan preparada con su quesito, con su cebolla, con su cilantro, con su salsita roja, porque pues obvio no sería una gordita de pastor con su salsita roja, ¿cómo no? Pero bueno, suficientes palabras, vamos a probar esta hermosura. No importa la hora, siempre las gorditas están súper crujientes, me imagino que es por todo el aceite que le ponen acá. Cada mordida es como un crunch así de... Aparte pueden ver acá el pastor, el color del pastor, es bastante ralliente a la vista, entonces imagínense lo crujiente. Con el buen sazón del pastor y la salsita, combinación perfecta. Glorioso sabor de calle, glorioso mixtoac, Dios bendiga a los hermanos Luna por estas gorditas. Desde que llegamos está atascadísimo por gente de todo tipo estudiantes, gente que viene al mercado, gente que va hacia el metro, pero por suerte ya alcancé el lugar, ya apañé, ya hasta le puse su salsita verde, su limoncito y esta segunda me la acabo de pedir de su adero. Como pudieron haber visto también lleva su salsita roja, pero pues la quise campechanear. Camaradas como ustedes siempre me ven comer, pero pocas veces me ven tomar, por eso me acabo de pedir este gran tepache, gran color, gran billo, que sería de una buena taquería sin un buen tepache. Ahora sí que nada más falta la hostia, tío. Hermoso sabor, el piloncillo se siente, está fermentado en su punto, perfecto para estos días de calor y perfecto para esta gordita atascada, bien más suda, pero bien sabrosa. Nosotros al principio vendíamos puros tacos y la gente nos empezó a decir que por qué no rellenábamos las gorditas con pastor y para invitarla pues nosotros le dijéramos una gordita triple, que es la especialidad para nosotros, que lleva suadero, pastor y quesillo, más sus ingredientes que cebolla, cilantro, salsa y el queso rallado. Venía con hambre de estudiante, pero nunca me imaginé que hubiera llegado esta monstruosidad, tópense, es la gordita especial, la triple, la que no está en el menú, pero se dice que la piden por el peluche Torres, aquí se la dan. Tiene quesillo y le acabo de poner su salsita, toda una hermosura, pero la verdad para que les miento, se impone, impone respeto. Yo creo que tienes que venir con mucha hambre o poco dinero porque aparte no cuesta mucho, vamos a comerla, va a ser todo un reto. Esta gordita es una ida al cielo por tan solo 35 pesos y hasta de vuelta, esta magia no te la da ni aquel cine. El suadero, el quesito, el chicharrón prensado, el pastor, hacen un match perfecto que me acaba de llegar al corazón y ni siquiera sé si es por las arterias o por amor. Con este último pedacito me queda decirles que las gorditas de los hermanos Luna están en la calle de Kioto con la esquina de Revolución a neta dos pasos del metro Mitzvah. Y ya saben que la recomendación más atascada de aquí es la triple, vengan, pregunten por el peluche, lo que se pidió para que puedan probar este elixir. Aprovechito. Ya me llené amigos, con trabajo si puedo respirar bien, siento la comida hasta acá, pero la verdad es que todo valió la pena, topen mi sonrisa. Si quieren estar igual de contentos así como yo, ya saben a dónde venir, así que denle like, síganme poniendo recomendaciones acá en los comentarios, a mis redes sociales, suscríbanse y activen la campanita. Y nos vemos en el próximo video de la garnacha de Ampapacha. Ay, no importa que salga la marca, patrocinanme. ¿Por qué? ¿La neta? Esta sí me dejó acá para estirar.